Con el presidente de la Asociación de Escuelas Particulares en el Estado de México, José Manuel Díaz, al cual le agradecemos su tiempo. Muy buenas tardes, gracias por la entrevista. Gracias a ti por el tiempo y un saludo a tus radioscuchas. Bien, el tema obviamente que tenemos hoy en día es el regreso a clases presenciales. Se había dicho inicialmente que podría ser la primera, segunda semana de enero, pero ahora con lo que se está viviendo por esta cuarta ola, ¿qué es lo que se ha determinado para las escuelas particulares, en este caso en el Estado de México? Sí, mira, la instrucción por parte de la Secretaría de Educación Pública Estatal era regresar en línea, digo, regresar presencial a todas las escuelas, a todos los alumnos en el mes de enero, sin embargo, como bien mencionas, han existido muchos contagios ya en niños, en docentes, en padres de familia, por lo cual ya se nos está autorizando que si tenemos más de dos casos, podemos ya cerrar ya sea el grupo o la escuela y poder continuar con las clases en línea. Sí, entonces, esto quiere decir que por el momento, pues, quedaría todavía en veremos ese regreso a clases presenciales, por lo menos lo que resta de este mes. Efectivamente, mira, el regreso a clases presencial ya se había dado desde el mes de diciembre, ya teníamos la instrucción del regreso. Ahorita, en enero y febrero, iba a ser el regreso total, ya al cien por ciento. Sin embargo, continuamos de la misma manera en que cerramos el año pasado. Es decir, las escuelas seguimos brindando clases presenciales y clases en línea. Entonces, ya el padre de familia puede optar por tomar una u otra. Obviamente, las escuelas que sí están abiertas y que sí tienen clases presenciales también, pues, están cuidando todos los protocolos de sanidad y reforzando, pues, todas estas medidas. Pero el padre de familia tiene la opción también de seguir en línea, que está pasando mucho. Ahorita muchos padres de familia están cambiando a sus hijos al modo en línea. Sí, porque, como se ha visto, bueno, el número de contagios ha incrementado. ¿Cómo se ha vivido esta parte en las escuelas particulares? ¿Se han detectado esos casos de positivos de COVID? Sí, todos los días nos informan los padres de familia que algún menor ya dio positivo, que le hicieron la prueba. Afortunadamente, todos los casos que conocemos han transitado únicamente como una gripa. No han tenido mayor complicación. Pero sí, todos los días nos están informando los padres de familia que hay algún contagio, ya sea del menor o de algún miembro de la familia. Lo mismo en nuestros docentes o personal administrativo. También ya existen bastantes casos positivos y está creciendo muy rápido el contagio. Pero te repito, afortunadamente no han sido de gravedad. Únicamente sacan su incapacidad. En el caso de los docentes, sacan su incapacidad en el seguro social, lo cual se los dan por siete días. Y después de estos siete días ya pueden regresar a laborar. Bueno, pues eso habla de que se continúa también con todas las medidas de seguridad. Y sigue siendo, obviamente, el Valle de México el que mayor número de casos está registrando de estos contagios en relación al Valle de Toluca. Efectivamente, el Valle de México, simplemente por población, sí ha presentado un mayor caso de contagios en las escuelas. Y también, bueno, en segundo lugar, el Valle de Toluca, que aparca estos más de veintidós municipios. Y efectivamente, pues, al ser las zonas más pobladas y las escuelas más pobladas, pues es en donde mayor casos hemos encontrado. Bien, de, obviamente, continuar esto, que esperemos que no, habría la posibilidad de, a lo mejor sí, terminar ya este ciclo escolar que culminaría por ahí de mayo, de manera híbrida todavía por la situación latente de esto, ¿no? Sí, el ciclo escolar termina en julio, termina un poco antes. Pero, esperemos que no, esperemos que sí podamos continuar en línea, digo, de manera presencial. Ahorita, bueno, nos estamos ayudando de estos métodos en línea, de cuestiones digitales, para sobrellevar ahorita una o dos, o esperemos hasta tres semanas, en lo que baje el índice de contagios. Pero nosotros esperamos que sí podamos continuar de manera presencial. Pero, como tú bien lo dices, esto nos va a marcar el semáforo epidemiológico y el número de contagios. A nivel Estado de México, ¿cuál es el universo de escuelas particulares que están afiliadas a esta agrupación? A la asociación de escuelas particulares, se encuentra la mayoría de escuelas incorporadas aquí en el Estado de México, desde nivel básico hasta medio superior. Recordemos que son más de 4.300 escuelas que están incorporadas a algún subsistema estatal, y de ellas, la mayoría se encuentran de manera activa o como invitados permanentes en esta asociación. Y bien, de este universo, la pandemia, ¿qué obligó al cierre de algunas de ellas ya de manera definitiva, no? Efectivamente. Por eso ahorita te comentaba que son más de 4.300. Hace dos años eran más de 4.550 escuelas. Las primarias cerraron bastantes, y algunas que pudieron mantenerse, pues igual siguen con números rojos. Sobre todo los preescolares, preescolar y primaria, que son los niveles más básicos, en los que no importa, bueno, los papás no pueden hacer las labores de un docente en una edad tan temprana, ¿no?, como es el preescolar, y prefieren sacarlos. Entonces son los niveles más afectados. Sí, totalmente de acuerdo. Ya para cerrar el asunto de que, bueno, también ya se están previniendo ustedes con algunas promociones para preinscripciones desde ahora, tal como lo está haciendo también gobierno, bueno, las instituciones públicas, preinscripciones se adelantan en enero, no se esperan hasta febrero como era antes. Efectivamente, nosotros hemos estado sacando promociones desde el buen fin, desde noviembre, las hemos extendido al mes de diciembre, y ahorita efectivamente estamos ya con preinscripciones durante los meses de enero y febrero, pues para ir apartando lugares, para ir cerrando grupos, pero evidentemente nos ha movido mucho, nos ha afectado mucho esta parte de incertidumbre de la pandemia, porque bueno, como te comento, los padres de familia siguen indecisos en si llevar a los niños o no, o mejor en línea, o mejor en una escuela pública. Entonces hay mucha incertidumbre. Bien, algo más que deseas agregar, José Manuel Díaz, presidente de la Asociación de Escuelas Particulares del Estado de México. Reafirmar aquí con la sociedad mexiquense, con los padres de familia, que las escuelas son lugares seguros. Es evidente que no podemos garantizar al 100% que no existan contagios, ¿no? Ni las escuelas, ni ningún otro comercio, pero sí podemos garantizar que estamos siguiendo todos los protocolos que nos han puesto en nuestras autoridades, y aún más. Entonces son lugares seguros y pueden estar confiados de que estarán seguros sus hijos. Igual, en relación a lo que fue la vacunación ahora de refuerzo para el personal educativo y administrativo, ¿también participaron ustedes? Sí, efectivamente. Ahorita, el día de ayer, comenzó aquí en Toluca, por ejemplo, la vacunación para docentes. Ya desde la semana pasada estuvieron las campañas, va por municipios, y bueno, ya, eso sí, el gobierno estatal ha sido muy eficaz, muy efectivo en cuanto a la vacunación a todo el personal de las escuelas, desde hace más de un año. Muy bien, pues agradecemos mucho tu tiempo, y muy buenas tardes, estaremos atentos como vaya desarrollándose esta problemática que vivimos hoy con la pandemia. Gracias. Gracias, igualmente, un saludo, doctor. Es José Manuel Díaz, presidente de la Asociación de Escuelas Particulares del Estado de México.